Hoy vamos para Bucaramanga, entonces ya vamos saliendo acá del pueblito, buenas vamos saliendo del pueblo, nos espera una ruta de más o menos unas 6 horas según el mapa, pero como nosotros no manejamos tan rápido entonces quizás la ruta sea como de unas 9 horas, bueno no sabemos bien todavía si creemos que va a ser más del tiempo que dice el mapa y no salimos tan temprano como cosas raras, salimos a las 11 de la mañana, entonces hoy el día va a ser un día largo, creo que lo más complicado va a ser salir de aquí pues de Playa de Belén hasta Aguachica, que hay muchísimas curvas, pero después de pasar y llegar pues Aguachica todo es muy recto, el camino ya es correcto entonces va a ser mucho más fácil, maneja rápido, nos va a rendir mucho más el recorrido por ese lado. Bueno imagínense que ya llevamos acá más de una hora, el trancón que hay de mulas es larguísimo, cruzando la parte de allá arriba alcanzamos a ver el otro pedazo de la vía y está toda la carretera llena de mulas, miren hacia arriba, el trancón a veces se forma de su vez de bajada y se queda ahí completamente paralizado. Está haciendo mucho calor y además tengo malestar, tengo gripa, dolor de cabeza, malestar general, me acabo de tomar dos pastas de acetaminofén, que es lo único que tengo en este momento para que se me quite como el dolor de cabeza, por lo menos sentirme un poquito mejor, no hemos almorzado tampoco, pues por aquí no hay donde parar, entonces nada ni modo, hay que seguir dándole. Vean esto, avanzamos un par de metros nada más y ahí mismo otra vez a parar, a parar, a parar, así y nos faltan 40 kilómetros en este momento para llegar a Aguachica, que ahí en Aguachica se acaba esta vía tan curvosa y ya continúa una recta para Bucaramanga, que esa recta pues no la conozco, pero creo que está muy buena y pues es recta, nos faltan 40 kilómetros, como les decía llevamos apenas 10 kilómetros y ya llevamos más de una hora en esos 10 kilómetros, entonces si la cosa continúa así, toda la tarde hasta Aguachica vamos a estar aquí. En este momento no está subiendo nadie, así que aprovechamos para avanzar, miren todo el montón de mulas que hay, miren la vía ahí abajo como está, puede que haya sido un accidente por aquí abajo y por eso es que está así, yo creo que aquí es un derrumbe y están levantando pues todo lo que cayó a la vía y por eso es que hay tanto trancón. Bueno, pero ya llegamos al punto donde se arma el trancón, o sea que de aquí para abajo vamos pero de chorizo, vamos derecho. Están diciendo que solamente vía para motos. todo eso de ahí para allá está así, de playa de Belén, al trancón viene desde Ocaña, eso está todo lleno, todo. Bueno, por fin salimos de esa vía de playa de Belén a Aguachica, ya almorzamos, ya descansamos, estiramos, recargamos baterías y vamos hacia Bucaramanga. Ahora según el mapa son 3 horas y media, bueno creo que vamos a estar llegando de noche pero creo que sí, sí lo logramos y llegamos hoy a Bucaramanga. Por ahora quiero mostrarles que esta vía es genial, en muy pocas ocasiones voy a esta velocidad en realidad porque en muy pocas ocasiones se encuentra uno con una vía de tan buen estado y tan recta y tan sola. Nos faltan 80 kilómetros, nos faltan dos horas según el mapa, son las 5 y media de la tarde, vamos a estar llegando de noche a Bucaramanga pero aquí vamos, vamos bien, acabamos de aprender a descansar un ratico, estirar los pies, tomar agua y comernos un banano. Ya quiero llegar, tomarme un paz caliente, una pasta para el malestar de gripa y acostarme a dormir. Estoy mamada ya de tanto manejar, con malestar en el cuerpo, con dolor, con esta gripa. Pero bueno, estos son los gajes del oficio. Para llegar a Bucaramanga desde San Alberto hay mucha curva y bueno, vean, voy a 28 kilómetros por hora detrás de este carro, detrás de mí hay otro camión y nos faltan 80 kilómetros. Deje de llover por favor, no llueva, que ya casi llegamos, déjenos llegar sin llover, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Solo nos faltan 50 kilómetros para llegar, para coronar este día, por favor, que no llueva. No sé qué tanto se alcance a ver, pero está cayendo un aguacero, solo nos faltan 50 kilómetros y así nos recibe Bucaramanga. Y ni modo de parar ni siquiera a escamparnos, porque por aquí no hay nada. En este punto ya voy demasiado, demasiado cansada, voy rentadísima. Me duele la espalda. Siento que ya tengo mucho malestar. Necesito tomarme una pasta para el malestar, algo caliente. Aparte, como está lloviendo y el casco se llena de gotas, entonces para poder ver mejor, me tengo que levantar el visor. Estoy recibiendo toda esa agua, todo el viento frío. Entonces siento que todo eso me está haciendo mucho daño. Tengo los zapatos emparamados, los guantes ya están también emparamados, entonces las manos están súper mojadas. Y me duele el cuerpo. Me duelen las manos. Mucho. Me duelen los hombros. Me duele la cabeza como de sostener el casco. Las nalgas, los huesitos de las nalgas. Uy, Dios, el coxis me duele increíble. Las piernas. ¿Qué? No me duele en este momento. No saben el aguacero. Ay, Dios. Y todo lo que hemos visto. Veníamos subiendo y una moto ahí delante de nosotros se cayó. Ahora no. Sabemos muy bien por dónde es y no tenemos el mapa. No podemos sacar el celular por el aguacero para mirar. Le hemos preguntado a varias personas en la calle. Pero está siempre lejito, entonces estamos como buscando dónde es. ¿Dónde está el puente? ¿No sería esa glorieta con ese puente que tenía ahí encima? Él dijo que nos encontrábamos una glorieta, ¿no? Estamos cerca. Muéstrame. Sí, derecho le encontramos un parque. Izquierda, uno, dos, izquierda. En esta próxima izquierda, derecho. Tampoco. 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 Dale, yo te sigo 13.103 kilómetros en total hasta este momento recorridos de esta ruta como 210 más o menos kilómetros reventados, increíble Eucaramanga nos recibió con un agua cero 80 kilómetros antes de llegar y no ha parado de llover desde allá ya casi llegábamos a descansar llegamos a la zona rosa de Eucaramanga todo el mundo por aquí súper contento tomando, bailando, música, fiesta comida rica nosotros pero mejor dicho con un hambre porque además almorzamos a las 3 de la tarde yo no sé qué hora es en este momento pero yo creo que deben de ser por ahí las 9 de la noche tengo mucha hambre además de todo lo que ya tengo y todo el mundo y huele delicioso esta noche vamos a comer algo muy rico por acá hemos llegado por fin ay qué bien casa de pinos acá vamos a estar ay Bucaramanga qué difícil ha sido llegar acá ay qué emoción nunca había estado tan emocionada de llegar yo no tengo las orejas no yo no tengo nada ay mierda yo vi un número allí de que envían perros a mi sitio así hambre tienes hola sí 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 señora ¿cómo estás? gracias gracias uy sí 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 sí